Vuelve Tim y Manuel y vuelve para Halloween. Qué mejor día para verse un vídeo de Tim y Manuel. Hoy día... ¿Hoy qué día es? Hoy en verdad es día 26 de octubre. Pero bueno, estaréis viendo este vídeo en Halloween, lo más seguro. Y este año no he hecho la semana del Halloween porque el año pasado me banearon todos los vídeos. Bueno, todos no, pero casi todos sí. Vamos a ver este vídeo de Tim y Manuel, a ver con qué nos sorprenden, qué nos traen, qué aventura han hecho hoy. Bueno, ya lo podemos leer en el título. Se han comprado una araña en la Dark Web. La web oscura. ¡Uh, qué miedo, eh! ¡Qué miedo! Vamos a darle y a ver qué nos traen, ¿eh? A ver qué araña. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Soy Tim y... No, soy Manuel y este es Tim, nuestro amigo. Vais a flipar, ¿eh? Un poco. En el episodio de hoy Tim he encontrado en la Dark Web una página en la cual venden exóticas mascotas. Bueno, esta página ya la hemos visto. Hemos visto cómo se compraban un... ¿Cómo se llamaba? ¿Una múncula? ¿Cómo se llamaba? El gusano ese que... No me acuerdo. Un parásito. Hemos visto cómo se compraban un parásito y esta vez vamos a ver la sección de arañas. Si tienes aracnofobia, perfecto. Halloween redondo. Bueno, que está... Está muy excitado. Está muy nervioso por ver lo que van a comprar hoy. Y van a ver... Bueno, aquí nos enseñan lo que ocurrió la última vez. Que esto no sé si lo he visto, ¿eh? Este de aquí no sé si lo he visto. Le rompieron la ventana en el último episodio. Este no lo hemos visto. Ya lo veremos. Algún día. Calma. Bueno, ya van, ¿eh? Ahí se sientan. Están preparados. Van a ver animales exóticos en la Dark Web. Bueno, aquí está la página. La página un poquito cutre, ¿eh? La página se nota que es de la Dark Web. El gusano al igual está hasta un poquito desenfocado. La araña no tiene muy buena calidad. Pero bueno. La verdad me gustaría ver qué tipos de peces o gatos tienen en la página. Pero hoy no va a ser el día. Espérate. Vale, le han dado a la sección de gusanos. Aquí tenéis los gusanos, ¿vale? Por si a alguien le interesa. Tenéis un gusano con cara humana. Hostia, qué feo, ¿eh? Y esto de mascota, ¿no? O sea, tú te pillas esto de mascota y lo pisas. ¿Lo pisas de lo feo que es? Bueno, 1.200 pavos, ¿eh? Cuidado. Vale, este precio 1.400. Precio 730. Y este no lo vemos. Ay, este es carnívoro. Cuidado, ¿eh? Este se come conejos. Vale, van a cambiar, ¿eh? Ahí está. Arañas. Arañas. Estamos viendo Skinny Spider. 1.700 pavos. La Skinny Spider da mucho mal rollo, ¿eh? Se asemeja un poquito a un shimigami, ¿eh? Visto desde aquí. Da un poco de miedo. Bueno, tenemos esta araña de aquí, que de la tierra no es. Araña come cerdos. Buen nombre para una araña, ¿no? Que seguramente se coma cerdos en su tiempo libre. Palface Spider. 2.000 pavos. Esta no la van a comprar, ¿no? Y luego está la Black Goliath de 1.600. Esta tiene que ser enorme. ¿Estas arañas se pueden meter en tu corazón y hacer un nido? Chunguísimo, ¿verdad? Bueno, qué sé. Bueno, a ver cuál eligen, a ver cuál seleccionan. Ya las hemos visto y la verdad, yo creo que ninguna, ¿eh? Están poniendo cara de culo. Están poniendo cara de... ¡Uy, Dios! Esto no me lo voy a comprar. Timmy tiene miedo, ¿eh? Timmy, aunque haya visto ya la página, tiene un poquito de miedo. Aunque Timmy es el más valiente, es al que más le da igual todo, ¿eh? ¿Buena vez? Esto no es cool, dice. Van a chequear la araña Goliath. La araña gigante. Me imagino que es una araña, ¿no? Como tu cabeza de grande. Me imagino. Vamos allá, ¿eh? La abren. A ver. Ahí está. Ahí la tenemos. A ver qué pone aquí. Es la araña más larga, más grande del mundo. Es una hembra priñada, preparada para poner huevos. La verdad. Cuidado, ¿no? Que no se te meta en el corazón y haga un nido. Y bueno, mantener alejada de niños pequeños. Timmy, ya no te puedes acercar a la araña. Mascotas y viejos. Perfecto. Bueno, ya van. Están preparados para comprarla. Aquí la tienen, la verdad. Yo no compraría nada en la dark web, en la deep web, en la oscura web. Simplemente porque tienes que poner tu ubicación. Y luego, bueno, el que te envía la araña, si tiene arañas así en casa, no quiero imaginarme cómo es. No quiero imaginarme que una persona así tenga la dirección de mi casa. No dormiría tranquilo, la verdad. Aunque tampoco dormiría tranquilo con una araña, ¿eh? Bueno, ahí están preparados para comprarla. De dos a tres días llegará. Llega siempre de la una a las tres de la mañana. Antes no. Así que si estás durmiendo a esa hora, sorpresa. Te la tiran por la ventana, te rompen la ventana y te meten la araña por la ventana. Lo más seguro. Venga, va. Esperan dos noches, dos noches después. Han pasado dos noches. Vamos a ver, está ahí de chile en el sofá. ¡Uy, qué cara! ¡Qué cara, Manuel! Te pillé una cara muy rara, ¿eh? Le llega un mensaje en plan, el paquete número 7287 de exóticas mascotas ha llegado. Bueno, que chequee el email que ha llegado el paquetito, ¿no? Allá va. Se prepara, se levanta. Ahí va la puerta, va la puerta. No sé si han llamado al timbre o no. No sé qué han hecho, pero ahí está el paquete. A mí me imagino al repartidor de Amazon. Es raro de que un repartidor de Amazon te llegue a la una de la mañana. Bueno, ha llegado, ha dejado al paquete, ha picado al timbre y se ha ido corriendo. Bueno, aquí tenemos el paquete, ¿eh? Ya se pone la cosa seria. Vamos a cambiar un poquito el tono. Ahí está, se prepara para abrir la caja. Le tiene una cadena a la caja. Una caja de cartón con una cadena de hierro. Muy bien. Bueno, ahí en mucha seguridad no hay. Veo un agujero en la parte frontal de la caja, ¿eh? En el lateral veo un agujero. Por ahí se ha podido escapar. Aunque bueno, es una araña goliate, ¿eh? Venga, ábrela, ábrela. Que tenemos ganas de verla. Bueno, va a coger la caja y... ¡Eh! Se movió. Se movió. Pues claro que lo he visto. Claro que lo he visto. Se ha movido la caja. Perfecto. A ver, podrían haberla traído en una caja de hierro, ¿eh? Porque si la araña es capaz de mover toda la caja... Ábrela, ábrela. Tienen miedo, ¿eh? Tienen un poquito de miedo. Venga, se prepara. Va con las manos. La coge. Se puede menear. No se menea. ¿Será venenosa? Creo que se pregunta y dice... No lo sé. Está arañando la caja. Atención. Lo escucháis, ¿no? Bueno, suben las escaleras. No podíais abrirlo en el piso de abajo. Aunque lo mejor es abrirla en una habitación cerrada, ¿eh? No se ve nada, ¿eh? Encender la luz, ¿pa' qué? Porque viven con los focos. Esta gente. ¿No tienen luces en casa? ¿Se olvidaron de pagar la última factura? Van con los focos, ¿no? Todo el rato. Bueno, a ver. Ahí está. Estaría bien, ¿eh? Estaría bien que encendieran alguna bombilla, ¿eh? De la casa. Bueno, ahí está la cadena. Que la cadena se puede quitar hacia el lateral, ¿eh? No hace falta ni cortarla. Aunque creo que... ¿El Clipper qué ha dicho? Hostia, está haciendo la broma. El Timmy. Este Timmy. Timmy está en plan... Lo dice totalmente serio. Y dice... Mira, ¿podemos abrirlo con un cortaúñas? Timmy, por favor, seriedad. Que tenemos una araña gigante metida en una caja. ¿Cómo que con un cortaúñas? Bueno, a ver, él dice... Se ha puesto serio, ¿eh? No le ha hecho gracia el chiste, ¿eh? Manuel, no te ha hecho gracia. Se nota en el alma. Bueno, ahí están. La están abriendo. Han puesto la velocidad en por ocho. ¿Qué está haciendo? ¿Cómo va a abrir? ¿Cómo? Creo que está intentando abrir la caja con un cortaúñas, creo. Timmy, Timmy, por favor. ¿Qué has consumido? Dame un poco. ¿Cómo vas a intentar abrir la cadena con eso? Dime, por favor. Ahí está. Deciden quitarla por el lateral. Hombre, esa era la opción fácil. Esa era la opción que se me hubiera ocurrido a mí. Para allá va, ¿eh? Ahí tienen un lápiz, ¿vale? Van a rajarlo con el lápiz. ¡Oh, mierda! Me he cargado la araña. ¿Te imaginas? Y se acaba el vídeo. No, a ver, a ver. Seriedad, seriedad. Abre la caja. Dice... No me gusta esto. Timmy está un poco asustado. Atención. Abre la caja. Bien. Poquito a poco. Hay una caja dentro de una caja. Muy bien. Hay una caja dentro de una caja. Hay espumita. Dime que... Ah, vale. Ahí está. Ahí está la caja. Ah, aquí está lo serio, ¿eh? Aquí se viene lo serio, ¿eh? Cuidado. Biohazard nivel 2, ¿eh? Peligro. Peligro de Biohazard. ¿Qué es eso? La está sacando la caja dentro de la espuma. La caja dentro de la caja. Pegatinas de Biohazard, rollo terror. Se escuchan arañazos dentro de la caja. ¿Vale? ¿Y ahora qué? Vale, aquí hay un montón de símbolos de te vas a morir. Perfecto. Justo lo que yo quería recibir, la verdad. Yo he comprado una araña. No una bomba nuclear. Vale, la abre. Con cuidado, ¿eh? Con cuidado. Venga, ¿esto qué es? ¿Telarañas? Bien. ¿Está lleno de telaraña? Sí, es telaraña. Perfecto. ¿Y la araña? La araña está ahí dentro, ¿eh? Recordemos de que hay un montón de pegatinas de peligro y no se han puesto ni unos guantes ni nada. Hay un montón de telarañas y la araña está dentro. Mira, mira, se mueve, se mueve, se mueve. Qué mal rollo. Qué mal rollo, la verdad. Hay que reconocer de que se lo curran, ¿eh? Bueno. Cierra. La caja no es muy resistente, ¿no? Para ser tan peligrosa la araña. Bueno, cierra. ¿Y ahora qué? ¿A dónde se van? A que se le cae. A que se le cae. ¿A qué? ¿No? Vale, bien. Pensé que se le iba a caer, ¿eh? Bueno, han bajado al garaje. Piensan que en el garaje va a ser más cómodo el avión. Vale, se está meneando. Tiene miedo, ¿eh? Cuidado, cuidado, cuidado. Vale. La va a tumbar, ¿eh? La va a tumbar. La va a tumbar. ¿Qué pasa? ¿Dónde está? Está ahí. La veo. La veo. La estáis viendo, ¿verdad? Le han hecho como una jaula, ¿no? Qué gracioso. A ver, la araña. Creo que se ve, pero muy mal, ¿eh? De verdad, metedle luces. Os voy a enviar unas bombillas para la casa. La luz con la música. Muy bienvenido a todos aquí. ¿Dónde está...? Han encontrado unas rocas. Vale, van a poner unas rocas encima para que no se escape. Bien. Perfecto. No, la seguridad ante todo. La seguridad es lo más importante, ¿eh? Lo tienen ready, ¿vale? Y la araña está ahí. Bueno, lo que ha dicho es que van a dejar una cámara grabando a la araña y se van a ir a dormir porque es de noche y están cansados. Vamos a ver todo lo que graba la cámara, ¿no? Bueno. Que hace frío y que se piran a dormir. Es lo que ha dicho Manuel. Venga, va. Buenas noches. Nos vamos a dormir y luego nos levantamos y vemos lo que la cámara grabó. Atención, ¿eh? Vale, aquí tenemos la jaula con la araña adentro. Que la araña se ve grande, ¿eh? No se ve pequeñita, la verdad. Que cómo lo han hecho, no tengo ni idea. Como podemos ver, ya está empezando a formar como telas de araña dentro de su jaula, ¿no? Dentro de su nuevo hogar. Está dejando todas las telarañas. Oye, está tejiendo, ¿eh? Está tejiendo. Se va a hacer un jersey de abuela, ¿eh? Me han dicho. Poquito a poco. Vale. No se mueve. Mueve las patitas. De momento, tranquilita, ¿no? De momento se ve bonita. No duerme la araña, ¿eh? Después de dos horas crafteando las telas de araña. Esto es lo que va a pasar. A ver. Se han quedado asustados. Se han quedado en shock después de ver las grabaciones. Vamos a ver. A ver lo que ocurre. Recordemos de que tenía las crías dentro. De que tenía los huevos y estaba preparado. No será la araña que le picó a Spider-Man, ¿eh? Le pica esto a Spider-Man. Spider-Man se carga Thanos de un puñetazo. Mira, 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 mira la que está liando. Está curradísimo esto, ¿eh? Está curradísimo. Hasta luego. ¿Y ahora qué? Mira, mira, ya está. Se va a escapar, ¿eh? Se va a escapar. Ya lo tiene. Poquito a poco se está abriendo la parte de arriba. Ah, qué mal rollo de araña. ¿Cómo han hecho esto? De verdad. Que da mucho mal rollo la araña. Me están dando escalofríos. Tú imagínate esto por casa. ¿Existen arañas así de grandes? Ya se ha escapado, ¿eh? Ya se ha escapado. No me digas que no han cerrado la pu... El sonido de la araña también telita, ¿eh? Mira. No me digas, por favor, de que no han cerrado la puerta del garaje por si acaso. Se le han puesto cuatro piedras encima de la jaula y no han cerrado la puerta del garaje. Bueno, se va a ir a buscar a Tim Iwamanuel, ¿eh? Está claro. Está claro. Ahí se va. Se fue. Creo que se está yendo al piso de arriba, ¿eh? Es 53 de la mañana. A ver. Ok, chicos. Son las cuatro ahora mismo. Y bueno, ha escuchado. Obviamente ha escuchado cómo se caían las piedras que había puesto. Y nada, va a ver. Va a vigilar, ¿no? Va a ver lo que ha pasado. Prepara la patada, ¿eh? Prepara la patada. Sí, sí. Hello. Hello. Me creo que hable la araña. Me creo que entienda el español y el inglés y el chino, ¿eh? Abre la puerta. No, no. No hay araña. No hay araña. Vale. Ah, se está bajando al garaje. ¿Veis? La puerta estaba cerrada del garaje. ¿La araña la ha cerrado? ¿Qué pasa? Ahí están las piedras. Sí, sí. ¿Qué? Vale, chicos. Estoy seguro al 90% de que ahora mismo la araña está afuera. Vale. Dice que está al 90% seguro de que la araña se ha escapado. Nada. Tus vecinos estarán contentos, la verdad. Bueno, dice que va a avisar a Timmy para... ¿Va a avisar a Timmy para alarmarle o no va a avisarlo para alarmar? Sí, va a alarmarlo. Va a alarmarlo por si acaso. Creo que la araña estará con Timmy, ¿eh? No sé por qué me lo huelo. Estaba a la puerta abierta. Ey, 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 ey. ¿Qué pasa? ¡Eh! 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 ¡Se le comió la cabeza! ¡Este es eso! ¡Este es fuego! ¡Se le estaba comiendo la cabeza! ¡Ah! ¡Yo! ¡Qué motivo! Le acaba de llenar la boca de tela de araña, ¿eh? ¡Ah, qué asco! ¡Ah! ¡Dude! ¡Yo, go watch your mouth! Te ha puesto los huevos dentro. Literal. Creo que tienes los huevos de la araña. ¡Ah! ¡Go watch your mouth! ¡Qué asco! También te digo, no te podías quitar la araña de la cabeza. Estaba ahí en... ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Quítatela! ¡Dale un puñetazo! ¡Eres más grande! Bueno, ya está. Se ha escapado. Se ha escapado. ¿Qué es esto? Pues una tela de araña, ¿eh? Creo que le ha puesto los huevos, ¿eh? Bueno, se sientan tan tranquilos. Yo iría al médico, ¿eh? Al médico que fueron el otro día. ¿Os acordáis del médico del parásito que daba todo el mal rollo? Yo volvería a ir. Por si acaso. Bueno, se ponen a revisar las cámaras. Ya hemos visto cómo tiran los ladrillos. No hace falta verlo otra vez. Y sí, se escapa. Se escapa. Timmy está asustado. Timmy no se lo cree. Timmy no da crédito. Timmy tiene cara de miedo. A ver, te ha puesto tela de araña en la boca. Yo también tendría miedo, la verdad. Yo estaría acojonado. ¡Ay, qué miedo! Mira, y tiene en cama… Ah, mira cómo se mete en la habitación, ¿eh? Mira cómo se mete en la habitación. Y se le mete dentro. Y le hace lo que le tenía que hacer a Timmy. Le ha puesto los huevos en la boca. Le ha puesto los huevos en la boca, ¿eh? 90% seguro. Mira, lo está diciendo, ¿eh? ¿Crees que me ha puesto los huevos dentro de mí? Sí, sí. No tengo ni idea lo que ha hecho contigo. Le está diciendo Manuel, ¿eh? A ver, puede ser de que no, ¿eh? Pero bueno. Y al final se queda aquí. A ver, aquí le está diciendo Manuel. Cuidado, porque le está diciendo. ¿Crees que estás preñado de unos huevos de araña? Le está diciendo. Bueno, le está diciendo Manuel en plan. Eh, tú tranquilo que el ácido estómaco va a derretir los huevos. No te rayes. O sea, una araña mutante donde en la caja ponía cuidado, peligro, alerta. Te ha puesto los huevos dentro. No te asustes. Yo estaría asustado, la verdad. Y ya está. Hombre, que beba mucha agua y un paracetamol cada ocho horas, ¿no? Al menos, como mínimo. Como mínimo, recétale eso, Manuel. No me seas. Y bueno, aquí se acaba el vídeo. Y que no nos extrañe si en un futuro vemos a Manuel poniendo huevos. Que no se extrañe si en un futuro vemos a Manuel yendo al hospital porque está echando huevos por el trasero. Cuidado, ¿eh? Nada. Y hasta aquí el vídeo, la verdad. Ha estado guapo. ¿Queréis que compre una araña en la dark web? 80.000 likes. Si queréis que investigue un poco, yo me compré una araña en la dark web. Tengo garage para ponerla. Lo que yo la voy a encadenar. Le voy a hacer tremenda cárcel, ¿eh? Para que no se escape. Hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado. Que paséis un buen Halloween. Y nada. Nos vemos pronto. Adiós. Adiós.